El proyecto que estoy trabajando aquí por la invitación de Topía, que es Llego con tres heridas, tiene mucho que ver con historia personal y con un espacio de intimidad y luego una búsqueda de cómo esa intimidad se puede relacionar con el exterior, con lo público, con los otros. En concreto, un paso como de la historia familiar y personal, algunos eventos de la historia de España que creo que marcan mucho cómo nos relacionamos ahora entre las personas y con la política. La llamada me llega en un momento que realmente para mí era muy necesario y muy valioso poder contar con un espacio y un tiempo para concentrarme y trabajar. Elena y Víctor se conocen entre sí, nos conocemos desde hace algún tiempo, hemos colaborado en algunas ocasiones en diversos proyectos y para mí la verdad que ha sido una suerte poder juntarnos aquí y tener unos días para trabajar. Por tener un espacio escénico, una residencia, un lugar donde intercambiar ideas y yo personalmente viniendo de un campo cinematográfico y que de repente poder poner las cosas en escena pero con una dimensión completamente diferente, pues es importante y que es necesario también ese diálogo entre diferentes disciplinas. Esa mezcla entre mucha intensidad, conocimiento, mucho y compartir sensibilidades y ver qué pasa luego en un directo.